hola muy buenas a todos aquí cero de nuevo el canal con un vídeo de sekiro esta vez vamos a vamos a que vamos a enfrentarnos a la aparición de decapitado volví después de ver farmeado un poco ya tengo algunas cuantas cositas que puedo utilizar para enfrentarme a la aparición del decapitado ya tengo bastante confeti divino que estuve farmeando en el castillo de ashina donde están los samuráis estos con con una túnica de color azul con eso farme el confeti divino así que sin bueno sin añadir tanta chachara vamos a la acción muy bien aquí estamos entonces necesito algo de defensa contra la postura no va a necesitar nada pero si tengo esta calabaza morada moteada que me sirve para reducir el para prevenir el terror así que me va a servir mucho esto también voy a necesitar algo de si quiero atacarle más su esto y por supuesto el confeti divino confeti divina muy bien vámonos muy bien que tenga todos estos power ups no significa que me va a ser tonto muy bien hubo una vida eliminada no me había fijado del terror menos mal pero no me que me fijé esto es malo esto es malo está muy lejos vamos a tomar un caramelo no me que請ó esto es malo necesito otro confeti divino square ahí está donde está aquí está ¡Wow! ¡Wow! ¡El terror! Este sí me dio de golpe No nos vamos a rendir Susucita Cúrate Otro caramelo de estos Creo que debería Por precaución otra calabaza Y vamos a terminar el trabajo ¡Ey! 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 Pero ¡Uh! No me estoy fijando mucho en sus patrones ¡Ey! 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 El terror de nuevo El terror de nuevo Tengo que estar pendiente de muchas cosas ¡Ah! ¡Bueno! ¿Y cuál es el alcance de esa cosa? ¡No! ¡Espera! ¡Se fue el confeti divino! Y justo cuando no le queda nada Pero bueno, vamos a usarlo Esto es De farmable Por favor Subimos Gracias ¡Ah! ¡Se desapareció! ¡Muy bien! Caída espiritual de Ako Esto es nuevo Espíritu derrotado y decapitado de Ako Que aumenta temporalmente el daño a la vitalidad y a la postura Consume emblemas espirituales para usarlo repetidamente Los decapitados son héroes ahora corruptos que lucharon por su país Toma el poder de un espíritu inhumano dándole reposo Pero puedes enloquecer si no ofreces algo a cambio Ok Eso es interesante Y ya Ya podemos movernos con total libertad aquí Caída del espíritu de Ako ¿Qué es eso? ¿Un arte de combate? No ¿Un ninjutsu? No ¿Qué? ¿Es un ítem? Parece que sí Coste de emblemas 3 Ok Espíritu derrotado y decapitado de Ako Que aumenta temporalmente el daño a la vitalidad y la postura O sea, como el caramelo de Ako Pero este consume 3 emblemas espirituales para usarlo repetidamente O sea, es una versión mejorada del dulce de Ako Interfokin Tanste ¿Ahora cómo salgo de acá? Muy bien Lo otro que tenemos que hacer es entonces derrotar a este Y vamos a usar la misma La misma receta Pero ahora como tenemos un dulce de Ako Bueno, perdón La caída del espíritu de Ako ¿Podemos usarla? ¿Por qué no? ¡Vámonos! Muy bien Aquí me va a hacer el Kamehameha Ese ridículo ¡Ey! Espera, espera, espera Ahí está Bueno Ahora no me mató Eso fue Eso es bueno Espera Déjate Se desaparece Muy bien Muy bien Una vida eliminada Nos colocamos otra vez la calabaza Y el espíritu de Ako No me había dado cuenta Que no tenía No tenía el confeti divino Confeti, confeti, confeti Aquí está Oh, pero ¿Qué diablos? Me dio bastante duro Shit Se desaparece Otra vez de nuevo Ah, ya no lo puedo usar Sí, ya no tengo Solo tengo dos Dulce de Ako No importa 15 segundos de buffo Aniquilado Tanto ceremonial Una daga de hoja Y empu... Una daga de hoja Y empuñadura blancas Convierte la vida La vitalidad En emblemas espirituales Originalmente Se usaba en ofrendas Al dragón En la que las cortaba Un emblema De la propia fuerza vital Y se enviaba Sobre las aguas Del manantial La hoja tiene Una inscripción Con su nombre real Alma devota Uy, ¿y qué hago con esto? ¿Es un ítem? No Ah, sí Aquí está Tanto ceremonial Tres usos Ah Eh... Vamos a probarla A ver qué pasa Ah, es que ya tengo 17 emblemas Es... Bueno, vamos a solucionarlo Gastando un poco Y usamos Tanto ceremonial Ah, ok Sí, cancelo yo Un poco de mi salud Por emblemas espirituales Extra Ah Interesante 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 Muy bien Eh... No sé si me quedan Suficientes Confetis divino Creo que voy a tener Que farmear un poco más Confetis divino Me quedan Ah, no Tengo bastantes todavía Vamos a enfrentarnos Entonces al otro Decapitado que nos encontramos No sé si me quedan Mucho, mucho, mucho daño Mucho daño Mucho daño Para atrás, para atrás, para atrás Para atrás Muy bien Nos colocamos entonces la calabaza de nuevo Uy, uy, uy Parecerá que me va a dar, no estoy seguro Y solo para estar 100% seguros Un caramelo, un dulce de eco No, 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 no Uy Vamos, vamos Eso El emiladísimo Caída espiritual de Gachín Espíritu derrotado y decapitado de Gachín Suprime el sonido y la presencia Lo que dificulta la detención Consume emblemas espirituales para usarlo repetidamente Los decapitados son héroes carros Estoy hecho pedazos Se dijo el hombre mientras se adentraba en el bosque sin rumbo Eso fue magnífico Magnetita Muy buena gente Entonces esto ha sido la derrota de los tres espectros Que bueno, los tres espectros no obligatorios Porque tenemos entonces la monja corrupta y el espíritu o rey de agua Pero bueno Esto va a ser todo el video de hoy Dedicado completamente a los expertos opcionales Así que denle like al video Si les gustó, compártanlo Suscríbanse a mi canal Para más contenido como este en el futuro Y recuerden 0% habilidad, 100% suerte Eso ha sido Cero Nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!